y sí señoras y señores estamos de fiesta pro 10 elite está cumpliendo seis años consecutivos al aire y nosotros desbordamos de alegría por eso hoy te traigo un programa como el que te tengo acostumbrado durante todo este tiempo que te parece si hoy con esta alegría le damos play y así comienza pro 10 elite y qué te parece si abrimos los portones de nuestro garage y va llegando muy pero muy de a poquito este chevrolet 400 del 65 vemos la nota completa pero vení mira quién nos visita en nuestro garage miguel bienvenido hola stefi cómo estás bien todo bien buen día recién llegadito sí en el antiguo el antiguo le 400 mil 965 65 qué lindo clásico y quiero que me cuentes todo viniste para la nota no tal cual y bueno entonces te invito a que entres a nuestro garage hace cuánto tiempo es tuyo 15 años de qué manera llega a tus manos casi por casualidad porque justo tenía las ganas de tener un clásico y apareció un conocido me dijo ven del chevrolet listo lo fuimos a buscar y acá está a dónde fuiste te acordás de ese momento a la rotonda de alpargar bien acompañar a familia quién estuvo ahí y en ese momento era mi novia que después nos casamos y después mis niñas ay qué lindo bueno sueño cumplido entonces bien en qué estado se encontraba todo original pero con la pintura cuarteada por el estado del tiempo no y en ese momento cuando lo compramos con gente amiga lo pelamos a fondo y se hizo un retrabajo todo completo todo chapa y pintura chapa y pintura bien en cuanto al color es el original de fábrica bien en el papel del título dice que está pintado bicolor techo gordo y beige el chasis bien lo llevaste al original sí 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 lo único que no tiene de original es las dos molduras del capó el alternador porque este vehículo venía con dínamo y los espejos después además es todo original en cuanto al motor la parte mecánica que tiene todo original motor 230 consume unos 11 litros los 100 kilómetros que cuando lo usamos controlo cuánto basta pero tiene un andar único muy bueno y en todo este tiempo hiciste algún viaje citó sí sí a dónde fuiste en bragado 9 de julio mercedes sí cuando se da la posibilidad salgo salimos en familia y nunca te dejó tirado no se portó bien hizo las cosas bien tiene algún que otro retoque por hacer pero no bien 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 es un auto fiel se puede decir por suerte eso es muy importante en cuanto al interior el interior está retapizado lo hizo un amigo y lo hizo tal cual como venía de fábrica original todo rojo y se le agregaron los apoyacabeza para que la btb pueda pasar y hacer todo bien claro tal cual en cuanto a los relojes y está original como venía de fábrica no se tocó nada perfecto bueno podemos ver ahí un regalito que te hicieron que tiene que ver con la música la cual el visita la verdad que le queda muy bien sí 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 creo que va con con el auto y con el color de la época y la época del auto tal cual tiene algo más que le hayas hecho y hayas trabajado no no básicamente es eso simplemente le bueno le pusimos los vandalines y así está ya te digo no es simplemente echarle en apta y usarlo cuando se puede bien estaba bastante completo ya todo todo estaba muy estaba casi ocho puntos el vehículo tuviste que buscar algo que fue difícil se dificultó algo no nada nada estaba muy bien armado pero bueno cuando lo desarmamos y lo volvimos a pintar era simplemente volver a armar y así quedó la verdad que es un auto fiel queda así o hay algo por hacer todavía algún detalle de alguna moldura que me falta o está rota pero en sí el vehículo está está completa en óptimas condiciones para usarlo tal cual la gente en la calle que te dice contame de todo te cuento una anécdota cuando lo compramos mi señora me dice en ese momento mi novia si nos saludan más de 10 personas nos casamos no qué presión sabes cuál fue el error llegamos al acceso 35 nos saludaron olvídate ya estaba recontra casado pierros bueno me tuve que casar y acá estamos casado con dos niños hermosos y todo bien suerte y disfrutando de esta pasión pierrera sí sin ninguna familia van a eventos encuentros cómo lo disfrutan también cuando se puede vamos todos juntos y si no bueno me muevo yo solo si los nenes pueden no pueden cumpleaños bautismo pero sí tratamos de ir en familia qué bueno eso este es el momento si vos querés agradecer a quienes te acompañaron viste con un mate con un contacto para repuestos la familia también no tal cual bueno que te están mirando sí a toda la familia que siempre me apoyo y a la gente de enfermos por chevrolet a héctor la perouse y a carlos premiani de chivo club de acá de la zona de tus engos muy bien me imagino los de siempre sí sí cada tanto nos vemos y cuando los vemos compartimos la excusa de los fierros siempre compartir un buen momento tal cual sí 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 hay antes que me olvide al mecánico y al electricista que son los que los llamo y ellos están ahí al pie del cañón che vamos a arreglar el auto de miguelín importantísimo no importa si llueve truene feriado ellos están ahí muy bien un abrazo grande bueno nosotros te agradecemos te felicito realmente la verdad es que está bueno que la gente lo pueda apreciar en las calles y también a través de nuestro programa que es una manera de reconocer el trabajo no y las horas que lleva toda esta pasión y demás y ustedes son los que le dedican todo a estos fierros así que es una manera de revivirlos bueno muy amable muy bien a seguir disfrutando de esa pasión y así pasó miguel por pro 10 élite el garage tv